Che fé就是 eu mobilize azul y vamos directo al club porque ella solo tiene Toda noche bella. Toda noche bella te. Quédame pegada en la pared, DJ, súbete reo Me gusta que me descomode, y toda la noche voy aqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí, pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así, el ambiente se pone peligroso Pa' ser fequería, papi, tú estás duro, ya tú lo sabías Tú eres mucho más de lo que pedías, ¿quién diría que esta noche pasaría?